Los demás paisanos de las diferentes familias, Tolero, Casillejos, Matos, Cabrera, Fuentes, López, de todo, un poco Santiago, de esa, pero ahí está la mezcla. Bueno, a ese muchachito lo conozco con el nombre del chicle, ese montador, se llama el chicle, por mi nombre. Lo que son los dos nos cubra el montador, lo que siempre está elmakerando, no juegues conmigo, que me eches mentiras. Que te vas a quedarte en la calle, mirada y perdida, engrande en tu vida Lo que dije, y eso es lo que dices, lo ves, la vida es como un pregunto Cuando sube, se siente bonito, pero cuando baja, se duele mucho Y ahora ves, hoy te encuentras perdida, el nivel de tu vida, y es muy contento Y ahora ves, hoy te encuentras perdida, el nivel de tu vida, y es muy contento La puerta se seque, y de repente, se vio el viento Es que tenga, yo odio contigo, ni quiera desearte, la tu más suerte Y ahora ves, hoy te encuentras perdida, pero si, mi maria agradeció Que en este momento, me da la muerte Y ahora ves, hoy te encuentras perdida, metiendo tortillas, y yo muy contento Y ahora ves, hoy te encuentras perdida, metiendo tortillas, y yo muy contento Que tu cuerpo se seque, y que de repente, se oye el viento ¿Cuántas veces te he liderado? No me calles conmigo, me eches mentira ¿Por qué vas a quedarte en la calle? Tira la enfermedad, viviendo tu vida Que te impide, tú es lo que dices No eres claridad, eres como un columpio La naturaleza se siente bonito Pero cuando baja, eres el verbo No eres, hoy te encuentras perdida Vendiendo comida y yo muy contento Que no eres, tu cuerpo se seque Y de repente, eres el verbo No eres, hoy te encuentras perdida 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 Pero si mi día recio, si eres tan muerto, me dio la muerte Y hoy, hoy te encuentras perdida, perdiendo tu vida, y yo vuelvo el viento Y adiós, que tu cuerpo se seque, y que de repente se ve Y adiós, que tu cuerpo se seque, y que de repente se ve Y que tu cuerpo seque, y que de repente se ve, y que de repente se ve